Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se acercó a él un oficial del ejército romano suplicándole, Señor, tengo a mi asistente en casa paralítico y está sufriendo dolores terribles. Jesús le dijo, Yo iré y lo curaré. Pero el oficial le respondió, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que se sane mi asistente, porque yo también estoy sujeto a mis superiores y a la vez tengo soldados a mis órdenes. Si a uno de ellos le digo, Vete, va, si le digo a otro, Ven, viene, y si mi asistente le digo, Haz esto, lo hace. Jesús se quedó al mirado al oír esto, y dijo a los que lo seguían, Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie con una fe tan grande como esta, y les advierto que vendrán muchos de Oriente y Occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. En cambio, los que primero fueron llamados al reino serán arrojados afuera, a la oscuridad. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. Luego dijo Jesús al oficial, Vete a tu casa y que se haga conforme a tu fe. En aquel mismo momento, el asistente quedó curado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y se desapareció la fiebre y ella se levantó y se puso a atenderlo. Al anochecer, presentaron a Jesús muchas personas que estaban poseídas por demonios. Él, con sólo una palabra, expulsó a los espíritus malignos y curó a todos los enfermos. De este modo se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Tomó sobre sí nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, hoy veamos tres grandes momentos en el Evangelio. El primero, la curación del asistente de este soldado romano. El segundo momento, la curación de la suegra de Pedro. Y el tercer momento, cuando Jesús, durante la noche, cura a personas poseídas por demonios o con espíritus malignos y también a muchos enfermos. Cuando Jesús cura al asistente de este soldado romano, es porque el soldado tenía mucha fe. Y saben por qué muchas veces no suceden los milagros. Porque hace falta fe. Hace falta creer en Dios. Miren, si nosotros verdaderamente tuviéramos fe, pasarían muchos milagros. Si verdaderamente creyéramos en la Eucaristía y fuéramos y oráramos con todo el alma, sin dudar ni un solo instante. Porque si uno duda, en ese momento ya no sucede ningún milagro. Hay que decirlo con ganas, con fe, con esperanza. Porque si no, no va a suceder. Porque Dios no va a actuar si nosotros no le abrimos el corazón. Así que, hermanos, abramos el corazón a Jesús. Y a través de Él suceden muchos milagros. Porque Él nos ama. Él nos quiere. Él sabe lo que necesitamos y lo que nos hace falta. Lo que somos. Tengamos fe, ánimo y esperanza. Lo mismo pasó con la suegra de Pedro. Pedro era un hombre casado. Tal vez tuvo hijos. No lo sabemos. El Evangelio nunca nos dice mucho sobre su vida tanto personal. Pero lo importante es la curación de la suegra. Qué bonito que cuando Jesús cura a la suegra de Pedro, ella no se queda quieta. Ella se pone al servicio. Y el Evangelio de hoy nos invita, primero, a tener fe. Y segundo, cuando tengamos fe, pongámonos al servicio. Si estamos pidiendo por un hermano enfermo, pongámonos a servir a ese enfermo. Si, digamos, oras por tus hijos, todas las noches, todo el tiempo, oras por tus hijos. Hay que ayudarles a estos hijos, tal vez, a que salgan de los vicios, a que superen la enfermedad. Y tercero, la curación, andemoniados. Tristemente, el demonio nos aleja de Dios. Esa es la misión del maligno, alejarnos de Dios, porque él no nos quiere ver felices. Nosotros podemos superar el demonio con oración, con ayuno, ayudando al prójimo. Es decir, hermanos, que si queremos sanarnos física y espiritualmente, tenemos que tener fe. Si no tenemos fe, no sucederá ningún milagro. Estamos llamados al servicio. Ese es el mensaje más bello que creo que hay en la Biblia. Primero, tener fe. Creer en Dios. Y segundo, prestar el mayor servicio posible. Porque en el reino de los cielos, no nos van a preguntar, tal vez, cuántos títulos, cuánto dinero, cuántas propiedades. Nos van a preguntar, mandamiento por mandamiento, obra por obra de misericordia. Y allí, ante el Dios, que es amor, pero que es juez, allí se nos dará la sentencia final. Allí se nos dirá cómo, qué pasará con nuestra alma. Si iremos al cielo, si tal vez estaremos un tiempo en el purgatorio. O tal vez, y que eso es lo que no queremos, el infierno. ¿Y saben por qué la gente tal vez se condena? ¿Por qué eso les falta? Fe. Porque dudaron de una vida totalmente, que pensaron que los habían abandonado y que el mismo Dios los abandonó. Y les faltó fe, les faltó servicio. Y allí es donde está el infierno. Y tristemente, muchas veces, el infierno ni siquiera es después de la muerte. A veces el infierno es en propia vida. Cuando te das de cuenta que el tiempo que estuviste en la droga, en el alcohol, que tal vez tú tenías en tu matrimonio, tuviste otra persona, otra pareja aparte de tu esposa, de tu esposo. Te das de cuenta que tu familia está destruida, que tus hijos no te quieren ver. Y ahí es un adelanto del infierno. Pero si nosotros tenemos fe, estamos al servicio, nos daremos de cuenta que si criamos a nuestros hijos con la idea del servicio, de no estar en los vicios, de no estar en el alcohol, de alejarse de los problemas, tendremos una vida feliz y un cielo anticipado aquí en la tierra. Hermanos, creamos en Jesús, creamos en Dios. Y en este momento vamos a orar. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál es tu mayor problema? ¿Qué es lo que necesitas? Pero escuchen esto. Dios ya te conoce. Ya sabe cuál es tu petición. Pero a esta petición le vamos a agregar lo siguiente. Jesús, yo confío en ti. Y sé, Padre bueno, Padre lleno de misericordia, que tú conoces mi necesidad, conoces mis problemas, mis enfermedades. Pero por tu gracia, por medio de la fe, que tal vez es pequeña, tal vez mi fe no ha sido la más correcta. Pero yo confío en ti, Jesús. Y sé que mi oración no quedará en el olvido. Señor, te lo ruego por intercesión de tu Madre, la Santísima Virgen María. Y a través de esta oración, Jesús, sáname, libérame, purifícame, cúrame de esta enfermedad. Cúrame de todo aquello que hace mal a mi cuerpo. Y no únicamente te pido por mí, no únicamente te pido por mis necesidades, pido por las necesidades de mi prójimo. Amén. Señor Jesús, con tu poder, por medio de la sanación, a través del Espíritu Santo, a través de la fe de los santos, yo te ruego para que cures toda enfermedad y toda dolencia de las personas que en estos momentos me están escuchando. Cura, Señor. Tú puedes hacerlo todo. Tú nos dijiste que solamente tuviéramos fe. Cura, Señor. Toda enfermedad. Pasa tu mano, sanadora. Si tan solo tocáramos tu manto, Señor, pasarían milagros, pero nosotros creemos en ti. Pasa, Señor, por la habitación de los enfermos por COVID-19 en los hospitales. Ve, consuélalos. Ayúdalos. Cúralos. Así como curaste a la suegra de Pedro, como curaste al asistente, como sacaste a los demonios de los endemoniados. Sane y purifica, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, con el principio, sal y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.